Música ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué está pasando ahora? Estamos esperando. ¿Qué está listo? ¿Qué está listo? ¿Ahorita todavía? ¿Ahorita todavía? ¿A cualquier momento estamos esperando eso? Seguramente España está consultando con su amigo. Su amigo debe ser Estados Unidos, imagino. ¿Qué está listo? ¿Qué está listo? ¿Qué está listo?